Villa Díaz Vélez Una aproximación importante Para defensores tendría otra Desde la derecha con este córner Que caía en el segundo palo Pero todas eran aproximaciones Cercanías al área grande de los arqueros Pero ninguna con verdadero peligro Otro remate desviado Lo controlaba Picarelli con la mirada Salida en falso de Villa Díaz Vélez Termina recuperando Tegui Y después del rebote Quedará otra aparición del arquero rara En este caso de Picarelli Después la tira bien lejos Para que no haya más problemas Otro centro desde la derecha Para defensores Y con dos golpes Se espuma el peligro En el área de Picarelli Chance para el naranja Vestido de blanco Y Ducan Otra vez de nuevo Ducan con las manos en un solo tiempo Por la derecha Por la izquierda El ataque a la derecha De la defensa de defensores Intentaba el equipo visitante Y así se iba el primer tiempo Casi sin chances de peligro Real Barrientos señalaba la pelota Y arrancaba así la segunda parte Cambio de arco Obviamente la chance para Aragón El rebote que le decía que no El partido seguía 0 a 0 Villa salía a buscar Con un poquito más de ímpetu Queriendo llevarse los tres puntos Siendo el equipo de la zona A Y el ingreso De Gastón Perrón Que será clave en el partido Para el equipo de Fernández El palo le dice Que no en este caso Alberti para Villa Que empezaba a llegar con más facilidad Y esta es una jugada desafortunada La que después dará como fruto La salida del número 16 Alberti que había ingresado Como relevo Una patada bastante fuerte Así se lo veía dolorido Al pelado 16 de Villa Díaz Vélez Que todavía podía tirar este centro Y se salvaba con lo justo El equipo local Salida por abajo Como tiene acostumbrado Villa Díaz Vélez Pero en este caso Una mala medida De Agüed en la salida Perrón La recupera Y por arriba de Vicarelli A mitad de camino Marca su segundo gol En el campeonato Era sorpresa Empezaba a crecer el fútbol El juego de Villa Díaz Vélez Pero el local El equipo de Vicarelli y Mancilla Se encontraba Con la primera ventaja Y se agrandaba Iba a buscar el segundo Otra vez Perrón Con la chance En este caso No le dio la velocidad Para llegar Antes de que la pelota se fuera Angelo Lai Adentro del área grande Y el cambio Como decíamos Muy dolorido Lince Que había entrado Hacía poquito Reemplazado por Emacia Suárez Que tenía esta chance En la primera Que tocaba Adentro de la cancha Oportunidad para El Parraguirre Y sobre la línea Se salva Defensores Después el remate No traerá Mayor peligro Se iba al ataque Y ocupaba El campo rival El equipo Vestido de blanco De Alejandro Barberoni Iba a tener Una sucesión De oportunidades Porque quería empatar Y está casi En el área chica Otra vez Santiago y Parraguirre Que recibió Varios golpes De la defensa De defensores Espectacular Atajada Con la mano zurda De Fela Vicarri Saludado por sus compañeros Porque era El segundo gol De defensores Y la cosa Se iba a complicar Para el visitante Centro Desde el córner Desde la derecha El remate El remate Que va a control Del uno Que se queda Con el balón En un solo tiempo Jugada por la izquierda Llegará el centro Pasado Para que aparezca El frentazo De Santiago y Parraguirre Primer gol En primera Primer gol En este 2015 Así lo festeja Con Bronco Y después Con la familia También ponía El uno a uno A los 42 minutos Del segundo tiempo Merecido el empate Para el equipo De Barberona Apareciendo detrás De todo Con muy poquito Por jugar Tenía la oportunidad De ganarlo Villa Con otra jugada De Parraguirre Y después Suárez Que no le puede pegar Como le hubiese gustado Chance desde lejos Porque Defensores No quería Quedarse con esos Dos puntos de menos Que creía Iba a ganar Pero era la última Porque Barrientos Le pedía la pelota Al uno De Villa De Vélez Le muestra El cronómetro Ya no hay más tiempo El final Dividieron unidades Un punto Para cada lado En el catón Y en una tarde Ventosa En Fernández Defensores De local Uno a uno Con Villa De Vélez De Vélez